Hace poco salieron los nominados para los premios de Crunchyroll, que serían los Crunchyroll Awards y que premian los mejores animes del año. Esta votación creo que es una combinación entre público y jurados elegidos por ellos. Pero si algo que me causa mucha curiosidad es que no toman en cuenta los animes que salieron en la temporada de otoño, es decir, los últimos 3 meses del año. Ya que no tengo ni idea de por qué lo hacen, no he leído la razón. Y la lástima es que en muchos animes que probablemente fueron a haber ganado en varias categorías, estuvieran nominados. Aún así, no chinguen mijo, son caricaturas y esta es solo mi opinión, por lo que no se debería tomar tan en serio. Ahora sí, vamos con las categorías. La primera es la de anime del año. En esta está Attack on Titan, Cyberpunk Edgerunners, Demon Slayer, Lycoris Recoil, Usama Ranking y Spy for Family. Estos dos, Lycoris Recoil y Usama Ranking, no he visto ninguno de los dos, así que no votaré por ninguno. Y Kimetsu no Yaiba, no creo que sea la mejor elección. Actualmente estoy viendo Cyberpunk, tremendo anime, no votaré por él porque no lo he terminado. Y por último, Ingeki, no me gusta lo que están haciendo con la serie, la están dividiendo en demasiadas partes. Por lo que votaré por TheFamily, el que es para mí el mejor anime del 2022. El mejor anime original. No he visto ninguno de los que están aquí, solo reconozco a Lycoris Recoil, por lo que votaré por él. Mejor diseño de personaje. Descarto Usama Ranking y JoJo's porque no he visto Usama Ranking y tampoco estoy al día con la sexta parte de JoJo's. Me gusta mucho el diseño de Cyberpunk. La animación de Kimetsu es buenísima, bueno, aunque solo es de animación, por lo que diseño de personas de Kimetsu me parece bueno. Probablemente no votaré por ellos. My Dress Up Darling, solo Marín Carrera. Así que entre TheFamily y Cyberpunk, votaré por Cyberpunk, me gusta muchísimo. La mejor animación. Aquí no es tan jodido porque si bien la animación de Trigger con Cyberpunk es muy buena, Ufotable se coge a muchos. Ufotable es increíblemente bueno con su animación, no solamente en Kimetsu en Jeiba, también en Fate. Por lo que votaré por Kimetsu. Mejor serie de estreno, la mejor serie nueva. No conozco, bueno, no la he visto, Call of the Night, creo que es la vampira. Ni tampoco he visto Lycoris Recoil. Así que entre estos cuatro, votaría por TheFamily. Soy un fanboy de esa serie. Y me gustaría mucho votar por el anime del Chiquichiquibambam, pero no. La verdad es que no se compara con TheFamily ni con Cyberpunk. Y eso que Cyberpunk me parece increíble, pero para mí la que más disfruté fue TheFamily. Mejor serie en curso. Nada, sin duda para mí es Kaguya-sama. No he visto One Piece, no he visto Miri-Navi. Jojo's no me gustó tampoco lo que Netflix hizo sacándola por partes. Y Shineki igual. Y Kimetsu, pues, no es el mejor arco. No es mi favorito. Y sinceramente que Kaguya-sama es, en el actor arco, los últimos dos episodios fue realmente muy buena. No por nada está entre las series Mejor Valorada. Así que sin duda votaré por Kaguya-sama. Mejor opening. Uy, uy, uy. A ver, no he escuchado. Bueno, sí lo he escuchado, pero no sé mucho sobre Usama Ranking, así que no votaré por Usama Ranking. Trumbling es bueno, no es mi favorito. El Chiquichiquibambam. El Chiquichiquibambam personalmente me gusta muchísimo, por lo que para mí está ahí, ahí cerquita. Mixed Knots no es mi favorito ni siquiera de Spy for Family. Y el de Cyberpunk me gusta mucho. Votaré por el de Kimetsu Yaiba, que también lo puse de primero en mi top de openings. Y a mí pesar por el Chiquichiquibambam, que en su momento fue muy popular y que realmente es jodeado por alguna razón. Probablemente porque fue muy quemado. Pero que a mí me sigue gustando. Mejor ending. No, aquí no tengo ninguna duda, que es el de Shingeki no Kyojin. Aquí solo se le acerca Comedy o el de Komi-san. Mejor banda sonora. A mí pesar, no soy una persona que se fija mucho en la banda sonora. Además ni siquiera sé de música, por lo que tiene que ser una canción que realmente en su momento... Bueno, no una canción, tiene que ser un host en el momento en que lo vea, una escena, me impacte. Por lo que probablemente vote por Mappa y Hiroyuki Sawano, que siempre está destacado bastante por el host de Shingeki. Mejor película. No vi muchas películas de anime el año pasado. Solamente Jutsukai Sencero y las Quintillizas. Pero las Quintillizas no cuentan para estas votaciones, así que votaré por Jutsukai Sencero. Me falta volver Dragon Ball Super Hero. Tiene que está muy buena. Y Bubble, creo que estaba en Netflix, pero no la he visto. Mejor canción de anime. No es lo mismo que el otro. Bueno, no importa. Mejor canción de anime para mí, si no está por la que voté... Bueno, no está Sankyun Sanka. No está la opinión de Kimetsu. Así que votaré por el Chiqui Chiqui Ban Ban. Un poco quemado en su momento, a decir verdad. Mejor dirección. Destaco mucho Cyberpunk, que a pesar de ser una serie que no he terminado, me doy cuenta de que estaba muy bien hecho. Así que mi voto será por Hiroyuki Imaishi de Trigger. Mejor personaje principal. Descarto a Lloyd Forger porque ni siquiera es el personaje que más destaca en su serie. Anya para mí es mucho más interesante que él. Boyi, mi rey y Chisato no los he visto mucho, conozco, pero no he visto sus series. Marin me gusta bastante. No la incluiría en mi voto. Entre Eren y David Martínez Su. Creo que votaré por Eren solo porque no he terminado Cyberpunk y no tengo ni idea de cómo termina. En cambio, Eren ya sé cómo termina. Y me gustó mucho. No entiendo el hate que últimamente le queda de la serie. Mejor personaje secundario. Hayasaka, Anya, no lo conozco. Rebeca, Ingen Usui y Yor Forger. Descarto a Yor porque para mí Anya es más destacable que Yor en su serie. Descarto a Hayasaka y a Rebeca. No he terminado de ver Cyberpunk, voy a repetir. Y entre Anya y Tengen, no sabría decidir. Estoy dudoso entre Tengen Usui y Anya Forger. Waku Waku o el de las tres esposas. Bueno, a quién coño le importa. Esto es una votación de dibujos chinos. Así que la Waku Waku va a tener mi voto. Personaje por el que darle a todo. Sin dudarlo, Anya. No quiero ni ver a los demás. Mejor anime de acción. Para mí Spy Pro Family no destaca por su acción. Sino más que todo por su personaje. Es el Slice of Life. No he visto Lickory Recoil. Yo, yo no lo terminé. Y la animación de Kimetsu junto a su acción. Me parece una muy buena combinación. La pelea que tiene Tengen Tanjiro para rotar al demonio. Recuerda que fue muy buena. En Shingeki, últimamente no me está gustando mucho el anime. Quiero decir, sí me gusta, pero ha bajado un poco el hype. Y siento que esto es más que todo por culpa de mapa. Y en cuanto a Cyberpunk, me gustó mucho la animación de Cyberpunk. Y en cuanto se combina la acción, también es muy buena. Pero entre Kimetsu y Cyberpunk, me quedaré con Kimetsu. La pelea entre Tengen y el demonio. Que no me acuerdo el nombre. Creo que era Yutaro. Me gustó mucho. Mejor comedia. Nah. Obviamente, es Kaguya Sama. Mejor drama. Haciendo esto, me doy cuenta de que me faltan muchos animes por ver. Así que, 86. Kotaro. Vive solo. Dance, Dance, Dancer. Made in Abyss. Fuera. Así que solo estaría entre Cyberpunk y Shingeki. Y me quedaré con Cyberpunk. Mejor anime de fantasía. Overlord. Made in Abyss. Y Vanitas no Cartes. Creo que se llama. Fuera. Ah, y también no usan ranking. Entre Mushoku y Kimetsu. Me gustó mucho Mushoku. Diría que votaré por Mushoku. No sé por qué, pero me gustó bastante. En su momento me gustó muchísimo. Pese a toda la polémica que hubo, sí, entiendo la polémica. La idea de que Rubius, un hombre viejo, haya renacido en un nuevo mundo, que es la idea de un isekai generalmente, es raro en general. Pero lo que lo hace más raro es que un adulto ya, que sabe que es un adulto, en un cuerpo de niño, hace cosas que no están obviamente bien. Aún así, estuvo siendo entretenido. Siento que es un anime que no recomendaría mucho, pero en general, para alguien que le gusta ver monos chinos, no es mala serie. Mejor anime romántico, aquí no hay ninguna duda. Una falta de respeto que pongan a Chikimori junto a Kaguya-sama. Realmente se le acerca, y por mucha diferencia, Tommy-san y My Dress of Darling a Kaguya-sama. Aún así es mucha la diferencia para mí entre esta y las demás. Por lo que Kaguya-sama es sin duda el mejor anime romántico del año pasado. Pero los dos últimos episodios son mejores que la mayoría de estas series. Mejor interpretación de voz. No se ven que se fija en eso. No sé por qué votar. Sé que ella es la voz de Yolain. No he visto Lidicor y Rekoi. Yukikai, obviamente, es el de Eren. Natsuki Hanayen, no sé quién es. No sé quién es Misaki Kuno. Y Atsumi Tanezaki, no sé quién es. Aquí está, no hubo necesidad de buscarlo. Atsumi Tanezaki es la voz de Anya. Así que, obviamente, votaré por Waku Waku. La mejor interpretación de voz en español. Aquí estoy perdidísimo. No tengo ni idea. No consumo muchos animes. Es que ni consumo animes en doblaje latino. Aún así, he visto muchos memes. Pero no tengo ni idea de quién votar. Así que, probablemente, no votaré en esta. Porque no tengo ni idea. Esos serán mis votos. De más, queda aclarar que es una opinión personal. Y este es un video hecho solo por dar mi opinión. Que nadie me preguntó. Me choca un poco el que no hayan puesto los animes de la última temporada del año pasado. Porque considero que Chainsaw Man, que Blue Lock, que Bochit the Rock, por ejemplo. Pudieran haber competido también en ciertas categorías. Pero, aún así, no está poco cosa de morir. Hasta aquí mi votación para los Crunchyroll Awards 2023.